Esto es algo normal en esta época, siempre suceden estos tipos de precios, este tipo de aumentos. Nosotros ya más o menos estamos medio acostumbrados, digamos, en cuanto al precio del tomate en esta época, en el medio de octubre, noviembre, octubre, septiembre, es un tipo de pico que toma el tomate porque realmente no tenemos, ¿no? Bueno, ahora esperemos de que esto no dure mucho, que sea corto, para que volvamos a tener un tomate económico. Bueno, del Meco Producing, que ha sido producto de la sequía y de la inclemencia climática, ¿esperan que se extienda por un tiempo desde aquí, desde el Mercado Norte? ¿Cuáles son las expectativas que tienen? Bueno, lo que te dicen allá es lo mismo acá, son en toda la provincia. Realmente tenemos un problema muy grande, que fuera sequía y todo, no hay que olvidarse, que hubo helada, hubo sequía, la gente muchas veces cree que hoy están los días calientes, tiene que estar el producto ya barato, ¿no? Desgraciadamente esto viene con un golpe, con una pérdida muy grande. Y desgraciadamente la expectativa para más adelante es todavía más crítica, ¿no? Porque realmente hay productos que para fiestas, digamos, en especial, la gente lo va a notar que se perdió muy mucho y los precios van a ser bastante elevados, ¿no? Bueno, ¿de cuánto estamos hablando el kilo de tomate? ¿A cuánto está? Bueno, hoy día nosotros estamos vendiendo el kilo de tomate en 35 pesos, 30 el tomate perita y 35 el tomate redondo. Realmente es un precio muy elevado, pero bueno, es el precio que se tiene que vender hoy por hoy. En el mercado hoy día tuvo a 400, 420, cagón. Así que realmente el precio no se lo puede bajar, ¿no? También producto de lo que ha sido las malas condiciones climáticas este año, se habla de un posible incremento y faltante de algunas frutas a partir de las próximas semanas. Sí, las frutas, como te decía anteriormente, vamos a tener un problema muy grande. Las frutas, prácticamente hay algunas frutas que se perdió en totalidad. No sé qué tipo de fruta estamos esperando, pero, por supuesto, el mes venidero que vamos a empezar a recibir frutas, digamos, esperemos que no sea tan grave. Pero ya resonan que va a ser muy grave la situación de las frutas. Realmente vamos a tener una fruta muy cara y vamos a ver qué tipo de mercadería es, ¿no? Que es lo más importante. Esperemos que sea de todo bueno, que es muy difícil, pero esperemos que sea así, ¿no? ¿Pero de qué tipo de fruta es de la que se está hablando? Bueno, estamos hablando del durano, el damasco, la ciruela, la cereza, que son frutas que realmente se las consume mucho para la fiesta. Y en especial la cereza, que es tan cortito el tiempo, porque la cereza aparece el 10 de diciembre y termina el 30 de diciembre. Es una fruta muy cortita y siempre es cara. Aclaro a la gente que siempre es una fruta cara, todos los años es cara. Y este año se me hace que va a ser mucho más todavía, ¿no?